El jugador tecno del partido, presentado por... Mirko, felicidades figura tecno del partido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Por ahí un partido al primer tiempo complicado, pero se pudieron sacar adelante. No, la verdad muy feliz por el desempeño del equipo, el esfuerzo, en lo individual igual, y gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante, ¿no? Bueno, ahora les toca pensar en el partido de Copa Internacional, que es a Tebelgrano, van a viajar, ya tienen todo listo y preparado para este viaje. Ya está todo listo, jugamos el miércoles, esperemos descansar muy bien y llegar preparados, al igual que este partido, ¿no? Mirko, ¿cómo están en lo grupal después de la situación que les tocó vivir estos días? ¿Supieron salir adelante, no? Y hoy se vio en la cancha también. Es que cuando uno se mete a la cancha se olvida de todo y estamos muy felices porque el equipo estaba muy unido, ¿no? Y ojalá eso vaya de la paz con la dirección, esperemos. ¿Te notó un poquito por ahí la voz quebrada? No sé si me quieres contar, ¿pasa algo? No, no pasa nada, muy contento por el momento de hoy y bueno, a seguir así. ¿Te está tocando vivir un momento especial a vos también en lo futbolístico? ¿Estás siendo titular y por ahí el profe te está utilizando en un puesto que capaz no sabías estar ahí, ¿no? Sí, estoy pasando un muy buen momento en lo personal, pero se refleja en el grupal. Y es una posición que no juego, pero me desempeño muy bien, me gusta igual y donde me ponga el profe tengo que rendir igual. Hoy la capitanía también, el visto bueno del profe es. Y sí, fue raro, pero la acepté y gracias a Dios salió todo bien. ¿Te sorprendió? Me sorprendió, sí. Bueno, felices Mirko, figura tecno del partido. Bueno, muchas gracias Jim, déjame mandar un saludo para mis padres y mis hermanos y a toda mi familia.